Ferretería La Unión. Todo para la construcción. Estamos especializados en la venta de materiales para la construcción. Horario. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas. Sábados de 8 a 12 horas. Teléfono. 0336-446-8009. Ferretería La Unión. Todo para la construcción. Otero 1182, San Nicolás, Buenos Aires. Gracias.